Venga, vamos a empezar por el azul del cielo, clarito, vamos a poner aquí cobalto, un poco Voy a dejar totalmente tapada la flor, pero no voy a... Aquí voy a poner humedad para que no se monte el margen azul, lo dejo así. Y aquí también, alrededor, y después lo pintamos. Su edad, voy bajando por aquí, un poquito de Nápoles, por aquí. Paro y luminoso. Más Nápoles, le voy a dar un tono un poco verdoso con un poco de Nápoles y... Voy a hacer óxido de cromo y manchamos estos tonos. Voy a coger naranja, humedad, con unos puntos de naranja. Y amarillo, más luz, más intensidad por algunos puntos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y... Más. Y... Vamos aquí un poquito. Amarillo, óxido de cromo. Aquí también. Vale. Voy a coger la mezcla y voy a sumar un poco de... bien atostada. Bien atostada. Y por aquí. Voy a avanzar un poquito. Por aquí. Y... Sigo con el azul y un poquito de rojo. Así. Y... Por aquí. Y... Algo por aquí. Tomas de rojo la mezcla. Y algunos puntos por aquí. Y... Aquí abajo. Un poco de naranja la mezcla. Y cerramos por aquí con estos tonos. Y aquí un poco más amplio con el nápoles. Vamos aquí, por aquí con estos dos sockoles. Y... Vamos a dejar secar. Un poco de... Q. Vamos a secar. Y... Ahí está. Voy a iniciar unas manchas frías por aquí atrás. Voy a coger un tono, un poco de óxido de cromo, un cobalto, un poco de alto, quiero más azulado, más horizon blue, y voy a probar. Y un poquito de... Y me han hecho por aquí. Aprovechamos para hacer algún pequeño negativo. Voy a coger... Davis Gray. Y lo voy a poner aquí. Voy a poner un gris para romper el cromatismo. Así. Y así. Voy a poner un poquito. Un poquito. Marillo. Voy a aventar. Y por aquí. Y por aquí. Aquí también. Y en la tostada. Echamos algunas por aquí. Echamos una contra esto. Un poco más de rojo. Y gray. Davis Gray. Un poco más azul. por aquí marchamos marchamos un poco de agua más amarillo más amarillo más amarillo así así voy a coger naranja y en el tostado y voy a meter un poquito de un poco un poco un poco un poco un poco un poco y un poco Presumptu. Aquí. Sí. con un perla ultramar hay un cobalto con naranja un árbol y otro un poquito más ahora vamos a poner ultramar y por aquí ultramar 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 bueno dejar secar esto venga vamos a plantear ya un poco la parte más de dibujo dejaremos un poco para después para las zonas más rojas vamos a trabajar con un verde óxido de cromo con un poco de naranja un poquito más frío con un poco más de azul hacemos más dejaremos algunos márgenes que respire un poco pero vamos a pensar en volúmenes manchas generales más naranja más acá ochis de cromo un poco de azul Esta es un poco la base Y después iremos poniendo muy manchas Con una tostada Un poco más azul Un poco de amarillo Voy intentando variar un poco ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí se funda un poco la pincelada La pincelada Un poco de manja Sombra tostada Y otro ultim Un poco de manja Un poco de manja Rojo Canio Con un poco de carmín Un poco de manja Un poco de veridiano Otra vez Rojo de cadmio Aparte de sombra Ponemos un poco de veridiano Cadmio Con un poco de carmín Y otro más Y otro más Y otro más Y otro más Y ahora En el veridiano hago la contra Un poco de naranja Un poco de naranja Gracias. Gracias. Vamos a coger blanco. Naranja, un poco de este verde, más naranja. Vamos a dar unos tonos más de luz por aquí. Aquí está un poco húmedo, marce y queda mejor. Más luminoso, voy a poner un poco de amarillo. Gracias. 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 Vamos aquí. Vamos a darle un poco. Vamos a darle un poco. y una sombra en la pared. Así. Y aquí abajo también. Voy a coger el sombra tostada con el cobalto. Y voy a meter aquí abajo. Y voy a meter aquí una sombra. Y más azotado. Y unas manchas así. Vamos a ver. Podríamos coger una mezcla, hacer un efecto de luz aquí con el blanco. Naranja y el azul. El frío. Vamos a ver. El blanco. Vamos a ver si funciona. Así. Y un poquito de luz también. martyr listed a otro lado. Ojalá detrás. Lo dejamos ya, además desde allí. Al estar húmedos se han escampado y se han dispuesto de una forma más interesante y de esta manera aprovecho yo y ya pongo luces. Bien, un poco de luces. Las tenemos con este tono agrisado azulado que me interesa por contraste. Y aquí también un poco más de luz por aquí arriba. No nos pasemos siempre pero pide un poco un poquito por aquí. Las pálidas. Banco directo. Un poco. Venga, vamos a mirarlo y decidimos. Vamos a ver. 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 alguna cosa más por aquí, pero ya este resultado ya está funcionando. Vamos a darle solo un par de manchas, naranja, así. Bueno. Vamos a dejar secar y ya decidimos qué hacemos. Bueno, ya vamos por acabado. Si podría reforzar algunos blancos. Haber trabajado con un blanco de acuarela va disminuyendo entre la intensidad, lo que podemos reforzar. Bueno, si se trabaja con el blanco con el wash va a tener más intensidad. En este caso, este blanco de acuarela que he utilizado lo he fabricado yo mismo, con lo que mantiene bastante la intensidad del blanco. Pero con wash hubiera quedado más impactante, supongo. Voy a ponerle otra vez este blanco, pero con un poquito de wash. Un poquito de esteso. 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 Gracias. Gracias. Bueno, con este poquito de wash ya hemos dado un poquito más de luz y ya está. Lo dejamos aquí, no hace falta achacarlo. Me gusta esta relación de pasar la zona de aquí con este de aquí. Ya está. ¿Entiendes? Es importante mantener esta zona fría en contra de esta de aquí y un cielo ahí ligero. Ya. Aquí está el tema. Bueno, ese tú.